Bocas como tú se ve, ay que fácil me engolé Si tú me quieres ver, hasta el fin del mundo voy Baby, ni batallas de eso, qué fácil no soy Y es que si tú me engañaras, te pidiera perdón Me gustas como para que me rompas el corazón Es que yo a ti te rezaras, tú eres mi religión Es que no sé qué me pasa, debes ser escorpión O tal vez a quitar, yo no lo sé, pero a diario Pienso en ella, día, noche, vale madre el horario No sale de mi mente, es que es tan diferente Anda, ven, dame un besito para ver qué se siente Un poquito de ti, por un chingo de mí Tú me traes un penejo desde que yo te vi No me dejes en sí, hay que salir el fin Que ya te vi con ropa, quiero verte así Y es que si tú me engañaras, te pidiera perdón Me gustas como para que me rompas el corazón Es que yo a ti te rezaras, tú eres mi religión Y es que no sé qué me pasa, debes ser escorpión Y tengo ganas de que me lo quite Ese culo tuyo con nadie compite Lo rockstar puede que me quite Cuando a ti la ropa te quite Bocas como tú se ven Ay, qué fácil me encolé Si tú me dijeras ven Hasta el fin del mundo voy Baby, ni faltarías de eso, qué fácil no soy Y es que si tú me engañaras, te pidiera perdón Me gustas como para que me rompas el corazón Es que yo a ti te rezaras, tú eres mi religión Es que no sé qué me pasa, debes ser escorpión O tal vez agitario, no lo sé pero a diario Pienso en ella día, noche, vale madre el horario